Yo quiero predicar con fundamento como aquel don Giuseppe de la Pipa que anduvo tumultuoso y clandestino, procreando este siglo en rebeldía. ¿En qué calle quedó su grito muerto con todo el ideal patas para arriba? ¿Cómo le habrá dolido haber caído cuando ya el alba que soñó crecía? Mira, Giuseppe predicaba en el desierto, América era joven todavía. Yo quiero predicar que ahora es cierto, que todas sus palabras eran chispas porque en su pipa comenzó el incendio que arde en la tierra tuya y en la mía. Si él pudiera volver a sus geranios, al humo de su pipa, al mediodía, vería cómo avanza por el mundo, el mundo nuevo que nos prometía, entonces, con el sol recién llegado de América insurgente, le diría ¡Buen día, don Giuseppe! ¡En el desierto están creciendo todas las espigas! ¡Aplausos! ¡Gracias! Lamento como aquel don Giuseppe de la Pipa Que anduvo tumultuoso y clandestino Creando este siglo en rebeldía Recuerdo y no recuerdo su silencio Padernal como el humo de su pipa ¿En qué calle quedó su grito muerto? Con todo el ideal patas arriba ¿Cómo le habrá dolido haber caído Cuando ya el alba que soñó crecía? Giuseppe predicaba en el desierto América era joven todavía Yo quiero predicar que ahora es cierto Que todas sus palabras eran chispas Porque en su pipa comenzó el incendio Que arde en la tierra tuya y en la mía Si él pudiera volver a sus granios Al humo de su pipa al mediodía Vería como avanza por el mundo El mundo nuevo que nos prometía Entonces con el sol recién llegado Buen día don Giuseppe en el desierto Están creciendo todas las espigas Decistas de la vida Gracias por ver el video.